¿Qué es el Consejo General? Quienes no lograron acudir a recoger su credencial en esa fecha, las credenciales fueron retiradas, fueron presentadas en el seno de la Comisión Distrital de Vigilancia y habrán de ponerse a resguardo. Estas credenciales no podrán ser utilizadas de ninguna manera en lo sucesivo hasta después de la elección que serán puestas a disposición, decía, de sus titulares precisamente en el módulo en el cual las solicitaron. Una vez vencida esta fecha, los módulos del INE de tipo itinerante detienen sus operaciones y solamente se mantienen dos módulos fijos atendiendo a la ciudadanía. Estos dos módulos fijos, uno operan ante su plan, otro es a Capuazla y están realizando el trámite de reimpresión de credencial. Este trámite va dirigido a las personas que extraviaron su credencial, que se la robaron o su credencial presenta un deterioro tal que pudiera significar un problema para emitir el voto. Entonces, este trámite de reimpresión se puede realizar hasta el día 20 de mayo. La limitante de esta credencial es que no se puede cambiar ningún solo dato. Debe ser tal cual la credencial que se extravió o formada, así saldrá esta credencial producto de un trámite de reimpresión. La vigencia será la misma. Entonces, bueno, tiene ciertas características propias. La ventaja es que la ciudadanía la puede solicitar ya muy próximos a la fecha de la elección. Esas credenciales, para recogerlas, tendrán de límite el día 31 de mayo. El día 20 es el límite para hacer el trámite y el día 31 es el límite para recoger esa credencial. ¿Cuántas credenciales de electores son las que no recogieron hasta el jueves anterior que venció el plazo? Tenemos 329 credenciales. No recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que son 329 las credenciales que se nos quedaron en los cuatro módulos que operamos desde esta cabecera distrital. Como decía, estas credenciales volverán a ponerse a disposición de los ciudadanos después de la elección. ¿Algo más que nos quieras puntualizar como vocal del Registro Nacional de Electores? Con todo gusto, Fausto. Bueno, pues recortar a la ciudadanía que las elecciones del próximo 2 de junio son de suma importancia. Toda vez que son elecciones concurrentes, es decir, habrá elecciones del ámbito federal, pero también habrá elecciones del ámbito local. Es una elección muy grande por la cantidad de candidaturas que se van a competir en ese día que la ciudadanía va a elegir. Entonces, cobra mayor importancia el hecho de que tengan su credencial actualizada porque recordemos que sin credencial las personas no podrán emitir su voto. Entonces, este es un motivo muy fuerte para que las personas concurran a tiempo a recoger su credencial.